Hola a todos y aquí estoy con la M12-16 y bueno, ya veis que la tengo de oro y tal, que la gente dice que es la peor escopeta, pero para mi la peor escopeta es la KSG, porque se me da fatal, hay gente que se saca buenas partidas y tal con la KSG, pero yo no se que tiene que falle un huevo de balas, y de lejos, pues bueno, va bastante bien, o sea, para ser una escopeta y tal, va, pero, o sea, para ser una escopeta, está muy chetada, porque bueno, tampoco es que sea la leche de en plan, de estos vídeos que siempre salen por internet, que ves a un Diego en la KSG, está uno a tomar por saco y bum, ya veis, se lo carga, tampoco es para tanto, pero bueno, para ser una escopeta la verdad es que tiene demasiado alcance, pero claro, también es que va con balas normales, no con balas estas de perdigones, y bueno, yo creo que esta es de las escopetas que menos me gusta, o sea, está la KSG, digamos, aquí este tío, digo, está empanado, no estaba jugando, pero bueno, de las escopetas que más me gustan, yo creo que sería la Remington y la S12, no sé, esta es, me gusta más que la KSG, pero no me gusta demasiado, porque no pillo la movida esa de que tengas que mover un, el tambor ese, yo no sé para qué es, o sea, es como, vale, tío, ya he metido mi cargador tal, para qué tengo que mover un tambor, a ver, no lo pillo, pues tampoco es que dispare tres balas a la vez, es que es una tontería de diseño, yo al que diseñar este arma, es tonto, o sea, pero tonto, tonto, o sea, a ver, para qué tienes que girar un tambor, a la explicación de girar el tambor, yo no sé, qué pasa, que se te calienta el arma, o qué, yo no sé, pero bueno, aquí ya veis que estaba el tío este campeando, que yo no sé que me tiró una granada PM, aquí me tiró una granada PM, y es como, vale, que yo sepa, solo me ha dado una carga de choque, pero bueno, ya veis que aquí le metí una buena, aquí me tuvo que meter en su respawn y empezó a reaparecer, y como siempre te la lían, y es que, cuando vas con sus fusiles y tal, es como, nunca reaparecen, donde tienen que reaparecer, y cuando vas con una escopeta, que te tienes que meter más en su respawn y tal, para cargártelo, pues claro, de lejos, de lejos, o sea, ahora mismo, como la llevaba, era en plan cargador rápido, llevaba, qué más llevaba, la mira láser, y me parece que llevaba balas blindadas o cañón pesado, sí, cañón, a ver, llevaba cañón pesado, balas blindadas o cañón pesado, una de dos, así que, pero, ya os digo que, de lejos no, y encima con el tambor este, que encima, si vas a hacer mucho hit marker y tal, tienes que, que disparar muchas balas, y encima tienes que tener tiempo para, que gire el tambor y tal, te revientan, o sea, pero, te revientan, pero cosa mala, pero bueno, aquí ya veis que, con los camperos que había al final del mapa, y tal, bueno, aquí le voy a hacer un vacile que te cagas, o sea, aquí, me lo quita el de mi equipo, viene un enemigo, me lo cargo, a este le va a decirlo en plan, voy a bajar, luego no bajo, así que aquí les hice todo el lío, aquí este ya vino a vengarse, en plan, ta cuchillo, pero bueno, aquí me saqué un UAV, y la verdad es que me quiero sacar una GR con, con la escopeta, que nunca me he sacado ninguno, bueno, me saqué, yo creo que me he sacado alguno con la Redminton, no sé si lo habré subido al canal o no, porque hay los típicos vídeos estos, que se te joroban, como por ejemplo, que tengo una tarjeta de visita de, de, en plan de que me he sacado una racha de 20, o no sé, tengo una tarjeta de visita de maestro de duelo por equipo, que no sé cuál es la racha que necesitas para sacarte eso, pero vamos, que me saqué la máxima racha que te pedían, y era una racha de, en plan, 20 o tal, no me la llegaron a cortar, se terminó la partida, y como, vamos, se terminó la partida, me tiraron del, del cable, y me jodieron la partida, y me jodieron la partida tanto que, no, no estaban en el modo cine, pero bueno, ya veis aquí que al final quedó un 27, porque los de mi equipo, mataron un poco y tal, pero bueno, ya saben, like y favoritos, y nos vemos en el siguiente vídeo, adiós.